saludos amigos bienvenidos al canal les hable eduardo zambrano en esta ocasión un alacto lenovo ideapack 330-151 gm llega al taller con defectos de teclado el cliente nos indica que cada vez que está escribiendo se activan teclas que no corresponden ya lo ha llevado por efecto de garantía porque este equipo está todavía dentro del marco del tiempo este es un equipo 2020 y fue comprado hace poco en la tienda le indican que no tienen solución o no tienen soporte para ello ya que esta marca no tiene soporte para venezuela al traerlo al taller notamos que este teclado viene compacto con el mouse pack es decir todo el frontal viene pegado en ello este es un equipo que notamos que pesa 2.2 kilos según la hoja del fabricante tiene un procesador celeron n4000 tiene hilos de ejecución en el procesador d2 y tiene una batería bastante robusta un disco duro de 500 como lo observamos allí en pantalla una batería y una pequeña tarjeta madre pero potente digámoslo es bastante compacta vamos a mostrarles para efectos de técnicos si necesitan la serigrafía se le estamos mostrando este equipo posee 4 gigas de memoria ddr4 trabaja a 2133 mega gel este es el con la compuerta que destapa lo que es el fleje del teclado lo retiramos con cuidado para poder desactivar y dejar inoperativo por un tiempo el teclado hasta que podamos ubicar uno en venezuela notamos le indicamos que en venezuela hemos hecho la búsqueda y no conseguimos en ningún taller ni en un soporte técnico lo que es este frontal fíjense este teclado lo hemos desconectado pero el botón de encendido está en el teclado es decir que si desconectamos el teclado no podremos encender lo que es el equipo entonces se nos viene una incertidumbre bueno vamos a darle la solución porque para eso estamos necesitan buscarse lo que es una cinta aislante nosotros utilizamos lo que es aquí llamado tirro es una cinta pegante a modo de papel o de cartón debemos colocarle en los primeros pines y dejamos al descubierto en nuestro caso dejamos descubierto 10 pines en el lado derecho como lo pudieron observar esto deshabilita lo que es el teclado pero nos deja operativo lo que es el botón de encendido este equipo lenovo hemos buscado el teclado en el exterior como es un teclado que viene en inglés es bastante costoso un proveedor nos indica que pasa de 150 dólares y otro proveedor nos indica que 200 dólares colocarlo en venezuela así que bueno es bastante costoso como lo pueden observar mientras conseguimos ese teclado acá esta es la solución lo podrá utilizar con un puerto usb se llegó hasta aquí amigo no olvide suscribirse y darle me gusta hablo para ustedes eduardo zambrano